Señora Maribel Fernández de La Pelangocha, ¿cómo está con esta...? Muy bien, contenta de iniciar esta tercera temporada, muchachos. Es una gran bendición de mi padre que me haya devuelto la salud y que me esté dando trabajo y un trabajo tan exitoso. De verdad estoy súper contenta y con mis compañeros, porque hay veces que, pues, dices, pues ni modo, es el trabajo, ¿no? Y tienes que soportar a alguien que, a lo mejor no te llevas bien, pero aquí somos, de verdad, somos grandes, grandes amigos todos. Quiero mucho a mis niñas, a estos escuincles, pues los aguanto, ¿qué hago? Este, pues, ella, ¿qué...? Pero somos una gran familia, los escritores son maravillosos. La nueva directora que viene es estupenda, ella me ha tocado la suerte que me dirija. Estoy contentísima, estoy contenta. Yo sé que va a ser una temporada igual de éxito como las anteriores. Claro. Y, señora, me imagino que recuperando su salud, dice, eso es lo que más importa, ¿no? Ahora bromeábamos que se cayó ayer, pero que pudo salir adelante, que se paró y no pasó nada. No, no, pues, me paré de la pinche vergüenza. Ay, nadie me vio. Y sacudiéndome, lo que traía más terrosas eran las nalgas. Y es algo... ¡Nah! Traía las nalgas terrosas. Y me paré, me sacudié, no pasó nada, no, yo entré a mi casa y... ¡Ay! Oiga, doña Mariela, me gustaría preguntarle, ¿cuándo a usted le pusieron el mote de la pelangocha, le gustó, no le gustó? No me gustó, no me gustó. La verdad, no, no es algo que sea... Le tengo mucho cariño. Una cosa es que le tenga mucho cariño, y otra es que no me guste. Pero, así me decía mi querido Pompina, así me puso en mi secretaria, por no decirme vieja pelada, me decía vieja pelangocha. Y de ahí se quedó. Y entonces, las empresas se apoyaban en la pelangocha, en la pelangocha. Y dije, bueno, pues, si este es el camino, bendito sea, señor. No es de mi agrado, porque no soy un personaje, sino interpreto a ese personaje. Pero lo que Dios diga. ¿Y alguna vez quiso dejar de ser pelangocha en las películas? Digo, ahorita ya la vemos haciendo otro tipo de personajes, pero... He hecho personajes también muy intensos, dramáticos, de malvada, de villana también. No he tenido tanta oportunidad como me gustaría, pero me han dado esa oportunidad y ha funcionado bien. Pero, pues, lo que más les llama es que diga yo tanta pendeja. Señora, pero este tal vez es un llamado, ¿no?, para los productores que la volteen a ver. Sí, muchachos, no sean gachos. Digo, ya estoy en edad de merecer, digo, de merecer el cielo, porque ya con la edad que tengo. Pero no sean gachos. Ven mi chamba, ven mi chamba en telenovelas, con personajes serios. Miren, si no les funciona, no les regreso su dinero tampoco, soy güey, digo, me voy a cansar un chorro, pero les voy a pedir perdón. Pero de veras, den mi chance. Pues es triste, ¿no?, doña Maribel, porque, por ejemplo, el señor Ignacio López Tarso murió pidiendo una oportunidad de que lo regresaran a la televisión. Ay, mi Nacho, tuve la oportunidad con él de trabajar en... en Amores con Trampas y era mi pretendejo. Entonces, ahí echábamos un relojón. Increíble señorón, increíble, pero yo creo que a Dios. Le hacía mucha falta en el cielo para completar aquellos maravillosos repartos que él tiene. Ha visto partir ya a muchos comediantes de la época dorada, ¿no? Sí, es del rabo. Benito Castro en más actual. Mira, de Benito me llevé la sorpresa de mi vida. Ese día sí, hasta me puse un poquito mal, la neta, porque lo acababa de ver y nos íbamos a ver todavía para este... acá. Que le dije, ay, vino, que vas a venir del papirigo, que sí, manita, que... porque estábamos en el teatro. Estaba con mi madrina, con Carmen Salinas, con él, con Luis de Alba, con... Entonces, de ahí se me fueron dos hijos. Sí. Y entonces, me van diciendo... Dije, no, no es cierto, ¿de qué? Benito no tenía una enfermedad, así que estuviera ya para morir. No, no, no. Y me dicen, de un accidente, dije, no, 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 no lo creí, te juro que pensé que era un... que era una mala broma o que alguien se había equivocado. Fue, se cayó y estaba con una felicidad. Se vino de la gira de Luis de Alba dos días antes, pidió permiso y lo sustituyeron para que viniera a estar descansado para hacer su... veras y veras. Solo Dios sabe por qué... Entonces, por eso hay que sonreír, hay que ser felices. No tenemos tanta importancia las cosas negativas. Todo pasa en mi vida. Hay que ser felices porque no sabemos en qué momento dejamos de existir. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga y recuérdenlo. Sean felices. No les cuesta nada. es fácil reír que llorar. Gracias. Gracias, senadora. Gracias. Gracias. Gracias.